Disney, Pixar, Soul, fue una película muy esperada que se estrenó el 25 de diciembre del 2020, protagonizada por Jaime Fox en Tina Fey. La historia sigue a un profesor de música de secundaria llamado Joe Gardner, que busca reunir su alma y su cuerpo, después de que se separaron accidentalmente justo antes de su gran oportunidad como músico de jazz. Soul es la primera película de Pixar que presenta a un protagonista afroamericano, Pete Docter, el escritor de Soul, y muchos otros como Masters Inc., Up! y Inside Out. Dijo en una entrevista del 2009 que él es cristiano y dijo que influye en su trabajo. Sin embargo, continuó diciendo que si no se imaginaba a sí mismo creando una película cristiana sobre la relación entre su fe y su relación cinematográfica. Y eso es lo que dijo Pete Docter. No creo que la gente de ninguna manera o forma le guste que le den lecciones. Cuando las personas van al cine, quieren ver algún tipo de experiencia de sí mismos en la pantalla. No vienen para que les enseñen. Entonces, ese sentido y en términos de cualquier tipo de creencia. No quiero sentir que alguna vez estoy dando una conferencia o proponiendo una agenda. En una entrevista de Rolling Stone dijo esto. Sabes, obviamente hay muchas ideas diferentes sobre lo que sucede después de morir. Primero, el película se hace antes de la vida, antes de que nos nacimos. Y hay muy pocas tradiciones que hablan de eso. Entonces, tenemos que hacerlo. Pero luego, el desafío con eso, por supuesto, es que hay muy poco que mirar para referencia. Pete Docter es un escritor muy talentoso y podría estar usando los dones que Dios le dio para expandir el reino y difundir el evangelio. Pero dice que no quiere influir en el mundo con ninguna agenda. Sin embargo, esta película está llena de todo tipo de ideas religiosas, excepto el cristianismo. El alma número 22 ayuda a Joe Gardner a volver a su cuerpo presentándole a un par de místicos. Uno de los místicos se llama Moonwen. El fandom de Disney dice que su objetivo es ayudar a las almas perdidas a encontrar cuerpos humanos. El problema es de que estos místicos son extremadamente nuevos, ya que vemos a uno levitando constantemente en la postura de Lotto, sosteniendo las mudras en las manos. Finalmente, Moonwen le enseña a Joe para abrir el portal para volver a su cuerpo. Le enseña a Joe cómo abrir el portal para volver a su cuerpo. Y él dice, viento lunar, respira en tu chakra de la corona, mientras está en pie en una pose de yoga sosteniendo las mudras de la mano. Mientras ambos meditan uno al otro, se abre un portal y cuando Joe abre los ojos para mirar, Moonwen le dice, no mirar, mantén tu estado meditativo o romperás la conexión. Moonwen es un personaje ambiguo en el fondo. Es un papel principal en toda esta historia. Si Moonwen no abría una película de Soul, Joe no podría volver a su cuerpo. En realidad, eso es lo que está enseñando la audiencia, que para realizar su caminar espiritual, debe practicar la meditación de la nueva era. En una escena, Moonwen se sienta en el suelo con las piernas cruzadas y coloca velas en el suelo, como para comenzar a realizar un ritual oculto para intercambiar las almas del gato y Joe. Incluso, venden juguetes de viento lunar en posición de loto, levitando del suelo. Esta película está llena de imágenes y filosofías de la nueva era. Además de enseñar que todos éramos almas persistentes de un lugar perfecto antes de nacer. En realidad, hay una secta de personas que creen de esta manera, conocidas como la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, o más comúnmente conocidas como los mormones. Where did we come from? We lived with God as spirits before we came to earth. We call this our premortal life. God, our heavenly father, is the father of our spirits. We are all brothers and sisters and part of his family. Next, we came here to earth. So why are we here? Coming here was part of God's plan of happiness. First, we came to get a physical body. When we came to this world, our spirit joined together with the body. To experience all the joy that heavenly father wants us to have, we need to have a physical body. Entonces, esta película fue creada por un escritor cristiano que no quería poner sus propias creencias allí, pero influyó la nueva era y un poco de mormonismo y el gnosticismo. Miremos a Joe Garden. Joe significa jardinero o guardián del jardín. Bueno, Dios hizo a Dan, un guardián del huerto, en Génesis 2.15. Dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo trabajara y lo cuidara. Y cuando esas almas están en un estado de preexistencia, están siendo aconsejados por seres conocidos como los consejeros del gran antes. En el fandom de Disney dice que hay varios, todos conocidos como Jerry, alegres, optimistas y sobre todo, omnipresentes. Los consejeros omnipresentes dirigen el seminario para los jóvenes, de manera muy similar a los consejeros de campamento. Entonces, esos seres son todos unos en cierto sentido, todos son Jerry, y son alegres, optimistas, omniscientes y omnipresentes. Proverbios 15.3 dice, los ojos del Señor están en todas partes, vigilando a los malos y a los buenos. Entonces, estos consejeros de las almas se parecen mucho a Dios, y Joe Garden es una personificación de Adán. El nombre Jerry en hebreo significa que Jehová exalte, y en griego significa nombre sagrado. Bueno, sabemos de que el nombre sagrado y los hebreos ni siquiera dirían su nombre porque era muy sagrado. Otro ser de los consejeros es Terry, y en el griego significa cosechador o segadora. En Mateo 9.38 dice, por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. En estos múltiples seres que aconsejan a las almas se conocen como exaltado por Jehová, nombre sagrado, cosechador y segador. Estamos obteniendo una imagen clara de a quien representan y viven en un mundo perfecto, aconsejando a las almas para que estén listas para entrar en la tierra. Aunque la película niega que este lugar sea el paraíso, es este lugar perfecto, de otro mundo lleno de almas resistentes, que son guiadas por aquellos que han fallecido. La pregunta es, ¿por qué alguien querría dejar este entorno perfecto? El nocicismo enseña que Adán y Eva fueron esclavizados por este perfecto Edén, y la serpiente quería liberarlos de esta prisión. Les dijo que si comían de esta fruta prohibida, se les abrían los ojos y serían como dioses. Esta película enseña la misma doctrina gnóstica. Yo no puedo esperar para dejar este lugar perfecto y volver a su cuerpo en la tierra. Y convence a la Alma 22 que ella también debería irse y venir a la tierra, porque se está perdiendo de algo espectacular. En realidad, los cristianos se cansan de esta tierra caída, y no podemos esperar hasta el día en que Dios venga a restaurarla. Al perfecto Edén. Cualquiera que elija dejar un paraíso perfecto para regresar a esa tierra, tiene problemas. Disney y otras producciones de Hollywood parecen siempre impulsar este mismo mensaje gnóstico de que debemos de alejarnos de la perfección y abrazar el estado caído en el que nos encontramos. Y ese no es el mensaje en que los cristianos deben entretenerse. Para ver más videos como este, visita nuestro canal en Nidula Studios en español en YouTube. ¡Suscríbete al canal!